¡Firaciones! Los grandes amigos, ¡choran! ¡Ay cómo me duele dejar de amar y amar! ¡Muy bien! ¡Ay cómo me duele dejar de amar y amar! ¡Cumbia! ¡Con sabor! ¡Ven a ser rey de la inspiración! ¡En el dinero! ¡Y su broma! ¡Los! ¡Inspiradores del amor! ¡Llévate esa canción! ¡Rolling! 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 ¡Ay cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte amor! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte amor! ¡Si eres mi vida con inspiración también! ¡También quieres mi vida con inspiración también! ¡Ese que fino! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte amor! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte amor! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte amor! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte amor! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte amor! ¡Si eres mi vida con inspiración también! ¡Si eres mi vida con inspiración también! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte amor! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte amor! Sentada en un bar, mis bebidas Me eslojo mis lágrimas Sentada en un bar, mis bebidas Me eslojo mis lágrimas Mis amigos me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada le contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré Que me cautivase mi amor Que besé tus ricos labios Y es que me enamoré Locamente, ciegamente No quiero como a nadie Ella es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy seguro que lo que siento es amor Y si fuera posible, me llevaría a la mitad Y junto a ti Y junto a ti yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Con cariño, con cariño Y es que me enamoré locamente, ciegamente No quiero como a nadie, ella es el amor de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy seguro, que lo que siento es amor Y si fuera posible, me llevaría a la vida Y junto a ti yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a ti yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita Ay, mi amor Para mis amigos de Estudio B Pepe Lucho Bayona ¿Cómo dice? González Que bonita canción